Mi nombre es Alejandra Rodríguez Carreras, soy de la Mesa por la Igualdad Neuquén y hoy estamos acá porque las mujeres que luchamos para que tengamos cada vez más derechos, más libertades y más igualdad, estamos en emergencia, nos están asesinando, nos están matando y por eso venimos a reclamar por una reforma judicial que tenga características feministas. Estamos reclamando para que el Estado tenga cada vez más presupuesto para que las leyes que son de avanzada en nuestro país puedan tener una aplicación efectiva y para eso necesitamos que haya una reforma integral, no solamente de la justicia, sino para que todos los gobiernos puedan trabajar de forma conjunta para terminar con esta violencia que hoy está matando a muchas mujeres en todo el país. Gracias. 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 Gracias.